Hola amigos y suscriptores de YouTube en este tutorial aprenderemos a elaborar una camisa de origami vamos a ver como se realiza para realizar esta camisa necesitaremos una hoja tamaño carta del color que ustedes prefieran primeramente doblaremos por la mitad desdoblamos y llevaremos la orilla inferior y superior a la mitad bien, giramos nuestra figura de esta forma y a continuación sacaremos la punta llevándola de esta forma por la esquina doblaremos la otra punta exactamente igual a donde hemos llevado la primera bien, estas serán las mangas de nuestra camisa volteamos y en esta punta doblaremos aproximadamente dos centímetros de esta forma volteamos y llevaremos las puntas al centro llevamos la otra y presionamos bien ahora doblaremos insertando este entre estos dos dobleces de esta manera y doblamos por la parte de abajo y finalmente hemos terminado nuestra camisa de origami bueno amigos espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal comentar y dar like a los videos nos vemos hasta la próxima bye